Corría el año 1150, cuando el rey Sancho III encargó a la orden del temple la defensa de la ciudad de Calatrava, llamada ahora La Vieja, en la provincia de Ciudad Real. Pero el empuje de los árabes impidió al temple cumplir la misión, y estos abandonaron la zona. Ante el peligro que eso suponía, Raimundo, que era abad de Fitero, en Navarra, se ofreció a organizar un ejército para defender Calatrava. El abad armó un ejército de 20.000 hombres y logró expulsar a los musulmanes. Pronto los caballeros se organizaron como una nueva orden, según las reglas del ciste, adoptando como emblema una cruz griega con flores de lis, y en nombre de Orden de Calatrava. En el año 1158, el rey Sancho III les entregó la ciudad, que se convertiría en sede de la orden. El abad armó un ejército de 20.000 hombres y logró expulsar a los musulmanes. Posteriormente, en el año 1201, el rey Alfonso VIII donó a los caballeros el castillo de Calatrava la Nueva. Está situado en el término municipal de Aldea del Rey. Su localización permitía controlar una de las vías que, a través de Sierra Morena, permitía la entrada al Valle de Godalquivir. El castillo está situado en la cima de un cerro a 936 metros de altitud, y ocupa una superficie de 46.000 metros cuadrados. La Valle de Godalquivir. La Valle de Godalquivir. La Valle de Godalquivir. El castillo está situado en la zona de la Valle de Godalquivir. La iglesia es de estilo cicerciense. La fachada está dominada por un gran rosetón y un portal con arquivoltas abocinado. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Interiormente tiene tres naves cubiertas con bóvedas de ladrillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.